Oiga, vamos a presentar a esta hora de Pedalea 365 a nuestra compañera Katia Acosta. Katia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en el mundo del ciclismo? Santos, pues buenas noches, pasa de todo y vamos a hablar primero de las mujeres, de la selección de Panamá de ciclismo Caminos de Omar, que está en la Vuelta Femenina a Costa Rica, que tiene una grata presencia internacional. Y por supuesto, antes de iniciar, agradecer a Kuki Panamá por este hermoso vestido de esta noche aquí con ustedes en este noticiero estelar para hablar de ese ciclismo. La encuentran ubicado en Plaza Bellavista y su cuenta de Instagram, alroba Kuki Panamá. Ahora sí, Vuelta Femenina a Costa Rica con presencia de selección de Panamá, Caminos de Omar, allí en pantalla la pueden apreciar y allí imágenes de la primera etapa del día de ayer, que fueron 113 kilómetros. La verdad, para los que no conocen, las vueltas a Costa Rica son sumamente difíciles, son sumamente exigentes y tienen buena presencia internacional con atletas de Estados Unidos, México, Colombia. Y allí en pantalla la ganadora de la etapa número uno, la venezolana Lilibeck Chacón, del equipo Claros Mirquimia. Y luego entonces, el día de hoy, la crono individual, donde vimos a una de las corredoras de Panamá, junto con el entrenador Francisco González, allí preparando la bici y midiendo la bici, porque todo es muy, muy bien estructurado. Y a nivel Prieto, que estuvo en Glasgow 2023, que la pueden ver en pantalla, dándolo todo en esa crono individual, estuvo sentado en la silla caliente a nivel Prieto, que merece la pena resaltar, hasta que llegó el turno de las últimas corredoras, en este caso de Chacón, que vuelve a ganar la etapa número dos. Y la panameña Prieto se ubicó en la posición número 11 del día de hoy en la etapa. También merece la pena resaltar los nombres de las panameñas que se encuentran presentes, aparte de a Neville Prieto, Maraya López, también está allí Zulianis Fernández, que viene de estar en Portugal, de igual forma. También Abigail Morán y también estuvo participando en la etapa número uno del día de ayer, Argelis Bernal, ellas dos están fuera ya por fuera de tiempo. Sin embargo, aún tenemos corredoras participando, compitiendo en esta vuelta internacional y también a Wendy Ducro, que está con otro equipo que se llama El Prototype de Colombia. Ahora bien, luego de pasarla a esto, como les comento, mañana seguiremos atentos a esa Vuelta Femenina a Costa Rica en la etapa número tres, pasando un poco más también de ciclismo internacional en la rama masculina, la Vuelta a Turquía o el Tour de Turquía, también llevó a cabo el día de hoy la sexta etapa. Y resalto presencia latinoamericana y en este caso colombiana con el Team Medellín, que recientemente ganaron en el Tour de Jaina en China con el español ya colombiano Oscar Sevilla, pues el Team Medellín, otra escuadra que forma parte del equipo, fue seleccionada para ir a Turquía y están ahorita mismo allí. Resalto que en la etapa del día de hoy participaron o estuvo presente Robicsson Oyola en la fuga del día, que luego fue interceptada por la persecución, por el grupo perseguidor. Hubo caída en esas curvas que pudieron apreciar esa hermosa ruta que tiene Turquía y al final terminó ganando el joven de Mónaco, Víctor Langellotti del Burgos BH, sorpresivo porque detrás venía Alexey Luchenko de la Astana, que se mantiene como el líder de la clasificación general. Entonces, para contarles un poco la etapa número seis, repito, Víctor Langellotti, Alexey Luchenko quedó segundo en ese sprint final y Julio Pelizzari quedó tercero en la etapa. Y en la general, Luchenko de la Astana se mantiene primero, Ben Siuhoff del Bora, que subió muy bien días atrás en otra etapa durísima de montaña, está segundo. Y de la Astana, también por parte de Latinoamérica, resaltamos a Harold Tejada, que está dando batalla y se encuentra a 51 segundos de Luchenko. Así que enhorabuena por el ciclismo colombiano que está resaltando en este Tour de Turquía, que tiene presencia de varios equipos del World Tour. Pasando a más, también ahora de la parte del Red Bull Rampage, una competición que se realiza una vez al año en Utah. Tomó la acción el día de hoy. Y ahí vemos en pantalla ese backflip espectacular de él, canadiense Tom Van Steenbergen. Vemos un giro de 360. Él fue súper impresionante y por eso es que lo traemos hoy en día a resaltar, porque el Red Bull Rampage es una competición que se hace desde el 2001. Ahí vimos cómo cae, cómo se lanza en caída libre. Y tremendo, tremendo realmente este joven canadiense que estuvo un año fuera por lesión y regresa Tom Van Steenbergen haciendo tremenda participación. Estuvo ubicado en la primera posición y luego del siguiente, el segundo round, al final quedó ubicado en la general del día del hoy, del Red Bull Rampage de segundo, ya que Can Singh ha ganado el Red Bull Rampage y tercero quedó Carson Erstorch. Ahí repetimos en cámara lenta esas imágenes de su backflip, esas imágenes del 360. Es una competición realmente para los más extremos del downhill o en este caso el estilo libre, como lo ven en pantalla. ¡Wow! De verdad, impresionante. Y ahora bien, para contarles lo que está pasando en el plano local y es que ya este domingo 15 es el cruce del Istmo y el día de hoy arrancó esa feria Market en un hotel de la localidad donde comenzaron a llegar todos. Ahí estuvimos presentes y estamos ahí mañana también en ese stand, en esa feria, haciendo las entrevistas con los atletas locales, con los internacionales. Son 120 atletas del extranjero que vienen de 13 países que se suman a los panameños y a los residentes en Panamá que vamos a estar cruzando el Istmo este próximo domingo del Atlántico al Pacífico. No se lo puede perder esa hermosa fiesta deportiva que va a tener nuestro país y somos muy privilegiados y lo resalto realmente porque Panamá, nuestro Istmo tan angosto, tenemos el privilegio de estar en la mañana en bicicleta en el Atlántico y luego estar 5 o 6 horas después en el Pacífico, con lo cual somos muy afortunados y yo invito, invitamos a esos panameños a que se sumen a practicar ciclismo de montaña y conocer los hermosos paisajes que tiene nuestro país, nuestra biodiversidad, nuestra flor, nuestra fauna. Realmente, como les digo, es un privilegio poder montar en bicicleta del Atlántico al Pacífico en un solo día. Y así llegamos a esa parte final de Pedalea 365, reiterando nuevamente ese agradecimiento a Kuki Panamá por este hermoso vestuario de la noche de hoy. Les reitero su ubicación en Plaza Bella Vista, Planta Baja y la encuentran en Instagram como Kuki Panamá. Los invito a que sigan atentos a Pedalea 365 y todo lo que pase este fin de semana en la acción del ciclismo local y también en el ciclismo internacional con las panameñas en la Vuelta Femenina a Costa Rica.